¿Qué tal Samasturban de aquí 12? Y hoy les traigo una recomendación increíble Una hermosa historia de amor con un desarrollo increíble Es un clásico de la literatura Así es, hoy vamos a hablar de la saga de Kyoko Sensei Tu Boku no Himitsu Son 4 capítulos bien ricolinos Uno te va a dejar más seco que el otro Así que vamos a darle Esta historia empieza con Kyoko Sensei Pidiendo asistencia en la biblioteca A lo cual Yamaguchi, la bella chica de la clase Dice que ella lo hará En ese momento nuestro prota Que la quiere poner con ella también levanta la mano Sin embargo la maestra se da cuenta de esto Y lo entiende en la clase diciendo Que es muy obvio que quiere estar con ella De esa manera escoge a otra persona Y a nuestro prota lo manda a ser su asistente en el laboratorio Ellos dos solos Que envidia Ella es maestra de biología Así que le ayudará con unas ranas Para que le hablen a la cigüeña Ya saben Ya en el laboratorio nuestro prota No tiene ni idea de cómo las ranas se cruzan Bueno, teóricamente sí Pero en la práctica no Así que la Sensei le dice Si no sabes, ahorita aprendes mi niño Y mocos Hace lo contrario de desvestirse La Sensei le empieza a medir la herramienta Ya saben A nuestro prota Para después darle una buena succionada de alma De esta manera Ella mete el producto que salió de eso Bajo un microscopio Y se da cuenta de la alta tasa de fertilidad Que tiene nuestro prota Así que le explica el verdadero rol de su asistente Y es que tienen que llamar a la cigüeña juntos Sin embargo Nuestro prota no quiere Puesto que ella está casada Pero la Sensei le comenta Que su esposo ya no quiere tener hijos Y el tiempo para ella está corriendo Ella trata de convencerlo Diciendo que puede practicar Para cuando tenga el valor de ir tras Yamaguchi Así que empieza toda la acción Con la intención de que llegue la cigüeña Ya saben Que rico En ese momento Yamaguchi Y su compañero de ayuda Entran a la sala Y a nuestro prota Eso le da más estamina Y Mokos Sedunquea a la Sensei Como si no hubiera mañana Ya en clase Nuestro prota Siente un gran sentimiento de culpa Así que decide avisarle a Yamaguchi Pero la Sensei se da cuenta de esto Así que le dice Que tendrá que dar Reglas especiales Y que lo ve en el laboratorio de biología Aquí La Sensei le enseña Aquí La Sensei le enseña Que tiene todo grabado Y que ante cualquier situación No dudará en usar el video Nuestro prota al ver esto Se le para el corazón Ahí Kyoko le pide más Así que se nos viene Tremenda acción Banda que Delicia Y termina Con Kinoshita Diciéndole a Kyoko Que se ha enamorado de ella Ajay Vámonos rápido Al capítulo 2 Que andamos bien picados Este capítulo Nos enseña como Kyoko Y la relación con su marido No funciona Viendo como su grupo de amigos Empieza a tener hijos Y ya no Ya en la escuela Kyoko alimenta bien A Kinoshita Pues tiene que ser en buena forma Para hablar a la cigüeña Ya saben Así que empiezan a hacerlo Como si no hubiera mañana Al terminar Kinoshita le comenta Que por fin se armó de valor Para invitar a Yamaguchi A su casa A estudiar Sí, claro A lo cual Kyoko se pone celosa Y lo termina despidiendo Con un recuerdo Ya en su casa Nuestro prota Está listo con los globitos Para la fiesta Esperando a Yamaguchi Pero te vas a ir para atrás Porque la que llegas Kyoko sensei Diciéndole que Yamaguchi Tuvo una emergencia Que atender Y no podrá venir Así que Su lugar Y nos muestra Un cosplay de estudiante Banda que Uff Demasiado exquisito Así que se ponen a estudiar Pero no se pueden concentrar Y deciden pasar a la acción Pero de pronto Nuestro prota recibe una llamada De nada más Y nada menos Que Yamaguchi La cual le pregunta Que cómo sigue Ya que Kyoko sensei Le dijo que estaba enfermo Y tenía que retirarse Oh por Dios Ella es diabólica Usted es diabólico Así que mientras la llamada sigue Nuestro prota empieza a imaginar Que Kyoko Es Yamaguchi Y es como si estuviera Haciéndolo con ella Ay 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 Y por eso La Kyoko sensei Termina enamorándose De nuestro prota Y le dice que la haga sentir Como en un romance Bien acá desde la novela Y moco Se nos vienen tremendo Ramos Que uff Anda Delicioso Vas a flipar Para para Al final Kyoko Lleva más disfarces Del cosplay Diciéndole que ya Están en esto Y que por qué no Intentarlo más Y así Toda la noche Sigue la fiesta A la mañana siguiente Cuando se están despidiendo De la puerta Se les ocurre Darse un beso Pero vemos Como alguien Desde la sombra Los está observando Y aquí Termina el capítulo Vamos rápidamente Al capítulo 3 Porque el capítulo 3 Porque la historia Está demasiado buena Ese capítulo empieza Contándonos Como era la época De estudiante de Kyoko Y es que tenía Una gran admiradora Yuki La cual en todo tiempo Kyoko la vigilaba Y si Ella fue la que los vio En la puerta Destiéndose Así que empieza A vigilar de cerca A Kinoshita Hasta el punto De amarrarlo Y sacarle toda la sopa Diciéndole que Ella es nada más Y nada menos Que la hermana menor De Kyoko Pero esa no es La noticia más impactante Puesto que Esta le dice Que Kyoko Ya está embarazada Así que a partir De ahora Yuki Hará de asistente De nuestro prota Con la condición De que él tiene Que alejarse de Kyoko En el salón De clases Kyoko pasa A nuestro prota A resolver un ejercicio Mientras ella le enseña Cómo resolverlo Claro A lo cual Nuestro prota Está enojado Porque la ha estado mintiendo Kyoko le dice Que vaya al laboratorio Y Kinoshita Llega con Yuki Ella la encara Diciéndole que Ya necesita hacer esto Porque ya está en espera Así que con acción Le demuestra Que Kinoshita Es ahora de ella Y Moko Nuestro prota Le da a Yuki Su medicina Ay 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 Mientras Esta es acción Kyoko le dice Que para a nuestro prota Porque le rompe el corazón El corazón Pero este está enojado Y le dice Que porque le estuvo mintiendo Y que como está casada Ahora lo desechará a él No digas eso mi amor Por favor No digas eso Kyoko Dice que terminará su matrimonio Pero que por favor Tenga una relación seria con ella Nuestro prota Ya bien prendido Se la deja ir con Tokio Ya sabe Yuki Solo ve como ellos dos son felices Pero Kyoko Como todo un ángel Con una bondad del cielo La invita a unirse Ay 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 Yovanda Se nos viene tremenda acción De tres Que uff Oh my god Esto va a ser épico Papus Este es el punto máximo De la hora Donde acabarán Acabarán Pero acabarán Llorando de emoción De tanta exquisitez Toda excepción termina Y Yuki ahora lo quiere para él Pero Kyoko Se pone en modo alfa Y le dice No Este es mi novio Ajay Y aquí termina el capítulo 3 Banda Es totalmente increíble Ahora viene el capítulo 4 Este capítulo pues Es la culminación La finalización La majestuosidad de esta obra Si quieren ponerle pausa Y no espolearse Correcto Porque el siguiente va a acabar Y tiene muchos spoilers Sigamos El capítulo 4 empieza Con Kyoko Dándole una buena asunción En la mañana A nuestro prota Después de ahí En clases Se entregan los formatos De Karana del futuro Nuestro prota No está seguro De lo que hará Así que Kyoko Lo regaña Diciendo que ya es hora De que pince Que hará después de graduarse Mientras esta Lo está regañando Vemos como los otros estudiantes Dicen que la sensi Tiene muy mal carácter Y que por eso A su avanzada edad Recibió un divorcio Kyoko Kyoko Llega a casa cansada Pero es ahí donde ve a nuestro prota Y se recarga de pila Pero nuestro prota está triste Y ella piensa que se debe Al regaño que le dio Durante la clase Pero no es así Al Kinoshita le entró la depre Porque no sabe qué hacer Después de graduarse A lo cual Kyoko Le dice que le diga Qué le gustaría hacer Y ese como Tooncrack Master Alpha Le contesta Que lo único que le importa A él Es hacerla feliz Por el resto de su vida Ay 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 Qué emoción Y así Kyoko Le dice que ya son otros tiempos Y en la hoja De planes de futuro Le pone Amo de casa Oh no mames Me están contratando Para mandar mi currículum Y para ese momento Nuestro Kroiko sensei Decide pedirle matrimonio A nuestro prota Y este acepta Y van directamente A la acción banda Para celebrar su matrimonio Por cierto Con una acción increíble Así ha pasado medio año Y es el día de graduación A lo que los estudiantes ven Como a pesar de que Kyoko Se ha divorciado recientemente Ahora está en espera Y ahí Ella le habla a Kinoshita Para entregar los papeles de graduación Y como ya no es estudiante Decide darle un besote A cada bien puercote Mientras todos ven Y revela que Kino Ha aceptado ser su marido Y así termina Esta historia de amor Banda Una obra de arte Un clásico de clásicos Obviamente Con una historia de principio fin Que te va a dejar Mi huevo A maleta suerte del Kino Y ese trío papá Que uff Uff Nada más que decir Increíble De principio fin Vayan a verlo Se lo recomiendo Que en el capítulo 3 Van a acabar Van a acabar Pero llorando Banda Nada más que decir Me despido Soy Twelve Saludos